Ah, te pasas de madre Alexis ¿Qué? No mames No mames, di, 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 dime que No mames, güey ¡Munra! Aquí estaba, aquí estaba, aquí estaba, aquí estaba, dente ¡Munra! A todo ser, toda entidad Toda energía Que se encuentre en este lugar, en este espacio Les pedimos que se manifiesten esta noche A través de ruidos, golpes, lamentos A los seres elementales de este lugar Les pedimos permiso Para ingresar a este su espacio Se quieren manifestar Lo pueden hacer ¡Hola! Y me iba a traer el cuenco Vamos a darle amigos a esta playa La playa del barco fantasma Dicen que Varia gente lo ha visto, amigos Frente a esta playa Y pues Vamos a ver qué A ver qué vemos nosotros Y se les desaparece ¡Hola! Hoy Adelante de ti Y se sigue escuchando el canto, güey Pero a lo lejos, güey A lo lejos ¡Hola! Se sigue escuchando el canto, amigos Pero Pero como a lo lejos son Se escuchaba Se escuchaba bien clarito, Alex Sí Se escuchaba bien clarito, amigos El canto No sé si las voces también serán del yate, güey Pero ¿Escuchas? Escucha Es en la playa, güey Escuchen, amigos ¡Uy! ¡No mames, güey! ¡Es abajo, güey! ¡Hola! ¡Es en la playa, güey! ¡En la playa, en la playa, en la playa! ¡Hola! ¿Quién canta? ¿Cómo que vi una luz abajo? ¿Veo una luz? No No, 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 no ¿Qué es? No, no, no Es una pinche hoja ¡No mames, güey! ¡Hola! Allí enfrente, güey ¡No mames! ¿Quién canta? ¡Hola! ¡Ay, güey! ¡Pasó algo, güey! ¡Chiquito, güey! ¡Ay! ¿Pasó algo chiquito aquí, Alexi? ¿Aquí era, güey? ¿Algo chiquito? ¿Un duende será o qué pedo? Y es que aquí Si habrá seres elementales Y va ¿Eh? ¿Aquí habrá seres elementales? Tiene que haber, Alexis Aquí estamos en el... Están todos los elementos, güey ¡Hola! ¡Uf! ¡Es en el mar, güey! ¡Es en el mar, güey! ¡Hola! 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 ¡Oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Escuchaste? Sí No, ese... ¡Ay, juega de su madre! ¡Es que confundo las cuentas! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Se escuchó allá abajo, güey? ¡Hola! ¿Hola? Dicen que... Que puede ser el canto De una sirena ¿De qué? De una sirena, güey ¿Cómo crees? ¿Eh? ¿Cómo crees? ¿Qué verga va a ver sirenas, güey? ¿Cómo crees? No, no, pues yo no No, como no lo he visto, güey, pues no ¿Cómo nunca he visto eso? Es más, no sé ni cómo chingados cantan Pero se escucha un canto Es más, no sé si sean hasta los... ¿Cómo se llama? De allá abajo No sé, pero es que esta parte, güey Se siente bien... Atrás tuyo, don, güey Es que se escucha allá abajo, güey Dicen que me están haciendo acá Pero piensan allá, allá abajo A ver, vente, Alexia ¡Hola! Vamos avanzándole, güey ¿Escuchaste? Es allá abajo, güey Es abajo, güey Hola Es que, amigos, esta... Esta playa ¿Qué? ¿Qué traes? Una gallina Yo quiero... Ando viendo a ver si escucho otra vez el canto Es que escucho un canto, chicos No sé qué es día Ando a ver si escucho el canto, amigos ¿Hola? ¿Quién canta? A lo mejor son los del yate, güey Pero no, güey Se escucha... Escucha, 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 escucha ¿Escuchaste? ¿Escuchaste el canto? Sí Escucha Pero lejos Lejos Se escucha lejos Ahora se escuchó lejos Ahora se escuchó lejos, güey No mames, Alexia ¿Qué será esa madre, güey? ¿Quién canta? ¿Hola? Mira, ahí me acerco a la playa Y me estoy ajundillando, güey ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Viste algo? Sí ¿Sí? ¿Qué fue? No sé, güey Algo así como... Fue lo que te dije que había pasado, güey ¡Hoy! Ay, barita No, esos sí son del yate Esos fueron gritos como de placer Pero es que los cantos Pues yo no veo ni un ching... ¿Otra vez el canto? Aquí no se ve ni un chingado barco Más que el yate ese que está escandaloso Pero vamos a ver Igual hay que estar aquí ¿Hola? ¿Hola? Vamos a compartir, amigos Tiren para ello Tiren para ello Siete mil compartidas Sí las llegamos, sí las llegamos ¡Hola! Escuché el canto Clarito, clarito, Alexis Me está dando un nervio Que hasta me está dando ganas de ir al baño Te lo aseguro Que es un papel ¿Papel? ¿Cómo vas a cagar ahorita, mijo? Miren, amigos Hola ¿Hay alguien? Hola ¿Hay alguien? ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! Es que se oyen las piedras, güey ¿Se oyen las piedras, Alexis? ¡Hola! 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 Miren, aquí está la playa, amigos Oye, ¿escuchaste el canto? Sí, güey ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¡Hola! ¡Cabrón! ¿Qué? ¿Allá al fondo hay algo, Alexis? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡No te pases! ¡Ah, te pasas de madre, Alexis! ¿Qué? ¡No mames! ¡No mames! ¡Di! 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 ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Es una sirena, güey! ¡No mames! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¿Allá al fondo hay algo, Alexis? ¿Dónde? ¡No te pases! ¡Ah, te pasas de madre, Alexis! ¿Qué? ¡No mames! ¡No mames! ¡Di! 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 ¡Dime que! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Es una sirena, güey! ¡No mames! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, güey! ¡Busca bajada, busca bajada, busca bajada! ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¡Por aquí, por aquí, por aquí, mijo! ¡Por aquí, por aquí! ¡No te vas a caer, no te vas a caer, no te vas a caer! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡Es una sirena, Alexis! ¡No mames, güey! ¡Es una sirena, güey! Es una sirena, güey Te lo juro que era una sirena, te lo juro que era una sirena, güey Te lo juro que era una sirena, güey ¿Dónde estás? No sé, güey, pues para acá, güey Te lo juro que era una sirena, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estaba, güey No mames, aquí estaba Alexis Vente, 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 vente Espérate, espérate, espérate ¿La viste, güey? ¿La viste? Aquí estaba, güey No mames, ahí estaba Alexis ¡Ira, güey! ¡Ira, güey! ¡Ira, güey! ¡Ya está mojado, güey! ¡No mames, Alexis! ¡No te pases de rosca, güey! ¡No mames, mira! ¡Mira! Aquí estaba sentado, amigo, sirena, y acá no está mojado. El mar no llega hasta acá, el mar no ha llegado hasta acá. Ahí estaba sentado. ¡Y chingame, madre, ese no! ¡Neta que sí, güey! ¡Neta que sí, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Entonces sí era una sirena, güey! ¡Para tu puta madre, güey! ¡No mames, Alexis! ¡Oy! ¡Oyla! ¡Oyla! ¡Ahí anda! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Escucha, güey! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Güey, pero aquí está bien difícil de pasar, güey! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, güey! ¡No mames, Alexis! ¡Vimos una sirena, güey! ¡No mames! ¡Mira, allá, 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 allá! ¡Vente! ¡El estirito, güey, el estirito! ¡Férate, güey! ¡Pues no puedo correr! ¿Por dónde paso, güey? ¡Vente! ¡Venga, tu madre! ¡Sirenita! ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está, güey? ¡No sé! ¿Y cómo las personas... ¡No sé, güey! ¡Esa chingadera! ¡No sé ni cómo hablarles, güey! ¡Eh! ¡Aquí ya no se va a acercar! ¡Oy! Está cantando, güey, está cantando. ¡No mames, yo no me la... ¡No, no, no! Esos güeyes fueron a esos güeyes. Esos son esos güeyes. ¡Ahí ya no se va a acercar! ¡Ahí ya no se va a acercar! ¡Oy! ¡Escucho! ¡Ahí que se salga! ¿Estás subiendo, güey? ¡Trablo! ¡Un rat! ¡Trablo! ¡Eh, güey, a dónde vas! ¡Un rat! ¡Ya no te voy a explicar, güey! ¡Esperate, güey! ¡No te metes a decir, güey! ¡Un rat! ¡Te estás mojando, güey! ¡Un rat! ¡Te estás mojando! ¡Un rat! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Adentro, dice! ¡Adentro qué? ¡Adentro está! ¡Ten, detenme! ¡Yo me aviento! ¿Cómo te vas a aventar? ¡Adentro está, güey! ¡Me está diciendo! ¿Cómo te vas a aventar? ¡Me está diciendo que adentro! ¡No, adentro de dónde! ¡Adentro del mar, güey! ¿Qué te está diciendo, güey? ¡Me está diciendo que adentro, Alexis! ¿Qué te está diciendo si no está aquí? ¡Sí, dice que... ¡No, güey! ¡Me dice que tiene una cueva, Kira! ¡Oy, oy! ¡Se sigue escuchando, güey! ¡Está cantando, güey! ¡Está cantando! ¡Güey! ¡No la escuches porque te estoy cantando, güey! ¡Que me meta! ¡Oila! ¡Ten, güey! ¡Ten, güey! ¡Dice que me meta, güey! ¡Ten! ¡Dice que me meta, güey! ¡Undra, no vayas a hacer tu jalada porque yo no sé nadar, güey! ¡Munra! ¡Yo no sé nadar, güey! ¡No, no, no, no! ¡Güey, te está encantando, eh! ¡Munra! ¡Eh, güey! ¡Mira! ¡Mira los zapatos, güey! ¡No, eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¿Dónde? ¡Ahí está, güey! ¿Dónde? ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Ahí pegó el brinco, güey! ¡Ahí pegó el brinco! ¿A dónde, güey? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió, güey! ¡Ahí pegó el brinco! ¿Estás bien, güey? ¡Sí, güey! ¡Me dice que vaya! ¡Que la siga, güey! ¡Sí, güey! ¡Me dice que la siga! ¡Y brincó para allá, güey! ¡Para acá, ya! ¡Se fue para acá! ¡Vente! ¡Vente! ¿Quiere que yo vaya con ella, Alexis? ¡Yo sí! ¡Quiere que yo vaya con ella, güey! ¿A dónde? ¡No sé! ¿Cómo no vas a sacar allá? ¡No sé! ¡Vente, güey! ¡Allí anda, Alexis! ¡A dónde? ¡Ahí era! ¡Ahí brincó, güey! ¡Ahí anda, Alexis! ¡Ahí brincó! ¡Vente, güey! ¡Vente! ¡Está bien bonita, güey! ¡Está bien bonita, Alexis! ¡Está bien bonita, güey! ¡Está bien bonita! ¡Escúchala! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Alexis, ya la viste! ¡Ah, no mames! ¡Alexis! ¡Ya la estoy viendo, la estoy viendo! ¡Mírale la cola! ¡Mírale la cola! ¡Mírale la cola, Alexis! ¡Mhe está llamando, güey! ¡Me está llamando, güey! ¡Yo quiero ir con ella! ¡Mira, me está llamando, Alexis! ¡Sí, sí, sí! ¡Mírame, llama! ¡Me está llamando! ¡Me está hablando Alexis! Yo quiero ir, yo quiero ir con ella, güey Yo quiero ir con ella, güey Yo quiero ir con ella, Alexis Yo quiero ir con ella, güey No mames, yo quiero ir, güey, yo quiero ir ¡Ten, ten, ten! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Alexis, ya la viste! ¡Ah, no mames, no un rayo! ¡Alexis! ¡Mírale la cola! ¡Mírale la cola! ¡Mírale la cola, Alexis! ¡Me está llamando, güey! ¡Me está llamando, güey! ¡Yo quiero ir con ella! ¡Mira, me está llamando, Alexis! ¡Sí, sí, sí! ¡Mírame, llama, me está llamando! ¡Me está hablando, Alexis! ¡Yo quiero ir, yo quiero ir con ella, güey! ¡Yo quiero ir con ella, güey! ¡Yo quiero ir con ella, Alexis! ¡Yo quiero ir con ella, güey! ¡No mames, yo quiero ir, güey! ¡Yo quiero ir! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Ten! Yo quiero ir, güey. No, güey. Sirenita, ven. Espérame. ¿Cuál sirenita ven, loco? Yo quiero ir. Monra. Mira, te está hablando con la mano, mira. Monra. No, yo no sé, güey, yo no sé. Espérame, güey. Eres bien terco. Mira, no puedes ni siquiera subir las piedras, hombre. ¿Y yo cómo voy a poder? Vete. Mira, estás todo mojado, güey. Vete, güey. Espérame, güey. Espérame. Mami, no doy. Vamos ya, su mamá. Espérame, güey, espérame. Oiga, tu madre, mira el agua. Está subiendo el agua. Hola. Vete, güey. Vete. Vete, a ver, güey. Güey, te estás haciendo loco, güey. Te estás cantando, mira, ven. Te estás poniendo loco. Ven, no, ven. Mira, mira el agua. ¡Ah, no mames! Vete, güey. ¡Aca! ¡Me está llamando, güey! ¿Dónde está? Ella me está llamando, güey. Vete, corre. Corre, güey. Ella me está llamando. Me quiere a mí, güey. Me quiere a mí, güey. Escucha. Ella estaba aquí, güey. Mira. Mira, Alexis. ¿Qué es esa madre? Óyela. Óyela. Óyela, güey. Óyela, güey. No mames. A ver. Deténme. ¿Es solo lo que es, güey? No sé, güey. ¿Qué te dejó ahí? Mira. Está mojada, Alexis. Eh, güey. ¿Por qué hueles eso? Tiene pescado, güey. No mames. Nos estamos mojando todos. Mira, güey. ¿Qué es? No sé. ¿Qué es, güey? ¿A qué huele? ¿Pero qué es eso, Munra? Munra, te estás mojando, güey. Ya salte de ahí. Eh, güey. Eh, güey. Ey, 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 ey. ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde vas, Munra? ¿Cómo que con ella, güey? No te metas. Munra. Te está hablando, güey, te está hablando. Munra. No mames, no te metas al mar, güey. No te metas al mar. Güey, no. Ah. Allá está, allá está, allá está, allá está. Allá está. Allá está. Espérame, güey. Ay. Allá está, allá está, allá está, allá está, allá está, allá está, allá está. Oila. Aquí va, güey. Allá, vaya, 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 mira la cola, mira la cola. Mira la cola, mira la cola. Te está cantando, güey, te está cantando. Mira, me quieres, güey. ¿Cómo te va a querer? Yo me voy con ella, güey Mira la cola, güey, mira la cola, está ahí al frente Al frente, al frente, al frente, al frente Eh, güey, no, espérate, güey No, güey, no te vayas, güey ¿Yo cómo me voy a salir de aquí? Eh, güey Me voy a meter por ti, güey, eh No mames, Munra, te estás mojando todo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, enfrente tuyo Enfrente tuyo Ahí está, ahí está, ahí está Uy, te está cantando, güey Munra, ¿cómo te llamas, güey? ¿Cómo te llamas? Vente ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes? Me agarró Me agarró No, güey, pero salte de ahí, güey, salte de ahí No traes la protección, ¿verdad? No traes la protección, ¿verdad? No mames, Munra, neta Ya vente, güey, que te está encantando Te vas a ahogar ahí, güey Está hablando, eh Te está hablando, güey, te está hablando Munra Hoy No vaya a ser una locura, güey De aventarte No te avientes ¿Y cómo lo saco, chicos? Traigo todos los teléfonos Mira, güey, que si te avientas Me vas a hacer cortar y voy a aventar toda la madre No, no nos trajimos nada de eso Porque, pues, habíamos que veníamos a una playa, chicos Pero nunca Así que nos vamos a encontrar con esto ¿Estás bien, güey? Hoy ¿Y cómo lo saco? Mira, y sigues oliendo eso, güey Tienes como cara de enamorado, güey ¿Cómo va a estar bonita? Eh, güey Mira, y luego la luna ¿Cómo se puso, güey? Está dando más luz Munra Retírate de ahí, güey Munra Yo no sé nadar, güey Mira, mira, mira Está cayendo el lago hasta acá Está subiendo la marea, güey Eh ¿Dónde está? No mames, no mames Mira, 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 mira Güey, mira la cara No seas mamón Te está hablando ¿Y cómo le voy a dar cachetada, chicos? Si está hasta allá No mames ¿Se está acercando o qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ihh! ¡Munra! ¡Munra! ¡No mames! ¡Ya salte de ahí! ¡Ya salte de ahí! ¡Munra! ¡Munra! ¡Ya salte de ahí, güey! ¡No mames, Munra! ¡Me vas a hacer ir por ti, güey! ¡La viste! ¡La viste! ¡No, güey! ¡La viste! ¡Tú ya estás encantado, güey! ¡La viste! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¿Cuándo se...? ¡Oh, no mames! ¡Oyla! ¡Ahí está, güey! ¡No mames, güey! ¡Está brincando! ¡Ay, madre santa! ¡Padre nuestro! ¡Ay! ¡Trenciro, gente! ¿Cómo voy a ir por él? ¡No manchen! ¡Oy! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Piste! ¿Qué fue? ¡Brinco ella, güey! ¡Ahí brincó! ¡Ah! ¡Tu madre! Güey, mira la cara. ¿Cómo andas, hombre? ¡Ya salte! ¡Ya vente, güey! ¡Ya vente! ¡La piedra! ¡La piedra! ¡La piedra! ¡Ya vente! ¡Ya vente! ¡No mames! ¿Estás bien, güey? ¡Sí! ¡Sí! ¡Irala! ¡Óyela! ¡Óyela, güey! ¡Óyela, güey! ¡Óyela! ¡Óyela, güey! ¡Ya quítate de ahí, güey! ¡Ya quítate de ahí! ¿Qué hacemos? ¡Me meto! ¡Irala! ¡Irala! ¡Está brincando, Alexi! ¡Está brincando! ¿Qué hacemos? ¡Me aviento por ella! ¿O nos vamos? ¿Te quieres aventar? ¡O nos vamos! ¿Te quieres aventar? ¡Que me lleve! ¡Sí, que me lleve! ¿Cómo te va a llevar, güey? ¡Que me lleve! ¡Que me lleve! ¿Estás loco y luego yo? ¡Sí, güey! ¡Que me lleve! ¡A ver, güey! ¡Porque si te metes yo me voy atrás de ti, eh! ¡Que me lleve, güey! ¡Que me lleve, Alexi! ¡Está bien bonita, güey! ¡Está bien bonita, güey! ¡Está bien bonita, mira! ¡Era! ¡Era estar bonita, güey! ¡Ni la viste! ¡Sí, güey! ¡La vi! ¡Está bien bonita, güey! ¡No, güey! ¡Te tiene bien encantado, güey! ¡Ya mejor hay que salir de aquí, güey! ¡Está bien bonita, Alexis! ¡Hay que salir de aquí, güey! ¡Porque te tiene bien encantado, güey! ¡Su cara, güey! ¡Su cara, güey! ¿Su cara qué? ¡Es como de porcelana, güey! ¡Está bien bonita, güey! ¡Está bien bonita, Alexis! ¡Machín, güey! ¡Deja que me lleve, güey! ¡Tú súbete, ya vete! ¡No! ¡Mírala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí salió, Borufoca! ¡Salió, Borufoca! ¡Salió, Borufoca! ¡No, güey! ¡Ya vámonos de aquí porque ahí viene! ¡Ya ha ganado tus cosas, güey! ¡Mira, ya dejaste la su... ¡Vete tú, güey! ¡No, cuál, vete tú! ¡Déjame aquí yo que me lleve! ¡Mira, mira! ¡Ahí anda brincando, güey! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí! ¡Ahí brincó! ¡Ahí brincó! ¡Ya la viste! ¡Sí, güey! ¡Ahora sí la vi! ¡Sí la vi! ¡Vámonos! Yo tengo que venir solo aquí porque tú no me dejas irme Yo me quiero ir con ella ¡No, no te lo voy a dejar ir, güey! ¡Mira! ¡Me está llamando, Alexis! ¡Ya vámonos! ¡Me está llamando! ¡Ten, detenme! ¡Está viniendo por aquí! ¡Ella quiere que me vaya yo, güey! ¡Que ella está larguiendo! ¡Estás loco, güey! ¡Oh! ¡Para tu madre! ¡Qué va a... ¡Qué va a... ¡Vas a andarte yendo! ¡Ira! ¡Ira, mira, mira, mira! ¡Sálte de ahí, mira! ¿Qué ves cómo se está yendo el mar para acá? ¡Porque ella quiere, güey! ¡Que me venga, que me venga, que me venga! ¡¿Qué va a querer?! ¡Ella quiere, güey! ¡Vámonos! ¡Yo voy a venir solo aquí a este lugar! ¿Cuándo? ¡No te voy a traer! ¡Estás loco! ¡No te voy a traer! ¡Estás loco! ¡Vámonos! ¡Mira, y tan cabronas! ¿Por qué te enojas? ¡No, no te voy a traer! ¡Mira, y por qué me pegas! ¡No me dejas! ¡Ah! ¡No me dejas! ¡No, por qué! ¡Tú no me dejas hacer nada! ¡No me dejas hacer nada! ¡Vename, güey! ¡Vámonos! ¡Voy, te voy a dar una tercera, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ya! ¡Víjole! ¡Ya, vámonos! ¡Yo voy a venir solo aquí! ¡Ah, te vas a venir solo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo voy a venir solo! ¡No me dejas hacer nada, güey! ¡No me dejas hacer nada! ¡Yo voy a venir solo aquí! ¡Yo voy a venir solo, amigos! ¡La tengo que encontrar! ¡La tengo que encontrar a ella! ¡Yo la tengo que encontrar! ¿Qué? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es que? ¡Piedras del mar, güey! ¡Ese lo tenía ella! ¡Dámelo! ¡Ese es mío, güey! ¡Ese es mío! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Quiere que baje! ¡Quiere que baje! ¡Quiere que baje, güey! ¡Cuál que baje, ya vete! ¡No mames! ¡Ya cuál! ¡Miren! ¿Quiere que baje? ¡Dame eso! ¡Eso es mío, güey! ¡Ese es para mí, güey! ¡Ese es para mí! ¡Dámelo! ¡Dámelo, güey! ¡Dámelo! ¡Dámelo, Alexis! ¡Dámelo, Alexis! ¡Ese es para mí! ¡Dámelo, güey! ¡Ese es para mí, güey! ¡No, perlas! ¡Ella me llamó a mí, no a ti! ¡Dámela! ¡Dámelo! ¡Dámelo, güey! ¡Dámelo! ¡Alexis, te voy a madre, neta, eh! ¡Dámelo! ¡Ese es para mí, güey! ¡Amigos, yo me voy! ¡Dámelo! ¡Se lo tengo que quitar! ¡Se lo tengo convertido! ¡Está bien! ¡No, perlas! ¡Es que lo tengo convertido! ¡Te voy a madre, neta, eh! ¡A hallucis, te voy a assuming! ¡Así es para mí, es lo mismo!